Mucho mejor de salud, pero... Mucho mejor, porque antes no sabíamos que tenía, que si era el músculo, que si era esto, que si era el otro, y me la pasaba caminando con muchos dolores, con muchas cosas, muy desesperada, sin poder trabajar, que es lo que me gusta, sin poder hacer cosas que debería de hacer. Vente pa' acá, papá, sin poder hacer cosas, precisamente por lo mismo, porque no sabía. Pero ahorita tengo 15 días que se me operó la cadera, ya tenía la cadera muy desgastada, obviamente fue mi culpa por abusos de mi parte. Y hace 15 días que me operaron y me siento de maravilla, lo malo es que ya lo vieron, no puedo caminar por mí, me salí ahorita a correr. Pero de alguna forma esto ya va a hacer que más adelante tú ya estés muchísimo mejor. Claro, ya con Rodrigo, que es nuestro manager, ¿verdad? Sí, claro. Estamos ya planeando, ya vamos a formar un programa piloto, ya tenemos muchas cosas pendientes, ya tenemos cápsulas, ya tenemos muchas cosas. De hecho, Rodrigo Antier me llamó y me dice, pues ya, apúrale, tengo trabajo para ti. Y tú echada ahí en tu cama, le digo, pues no por gusto, papá. Pero ya me dieron permiso dentro de las limitaciones que se pueden de moverme. Oye, pero ¿cómo salir de todos estos momentos? ¿No han pasado momentos complicados, el fallecimiento de tu esposo, ahorita los temas de la salud? ¿Cómo ha sido sobrellevar todo esto? Pues el nabo, manito. No, 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 terrible. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Primero se muere mi marido, al mes fallece mi hermano, el mayor, a los cinco meses se casa mi hijo y yo me enfermo de la pata y pues no, 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 de verdad creo que ese año de, no sé, le llaman año de cumpleaños, año de lo que haya sido, espero que ya haya pasado. Pero siempre en los momentos complicados traen enseñanzas, Vero. ¿Qué es la enseñanza que has tenido hasta ahora? ¿Cuál es la, pues era así que el aprendizaje que tienes de todo eso? Pues que estuve a tiempo, papá. Que estoy a tiempo a cuidarte, a cuidar tu salud, ¿sí? Cosa que no haces porque estás chavo y dices, ay, no pasa nada. Y ya llegó tu seguridad. Y ya llegó mi seguridad. Ya llegó mi poli, ya llegó mi poli. Oye, Vero, nos da muchísimo gusto obviamente verte y saber de ti, cómo estás de salud, pero también el público quiere saber en qué paró toda esta situación del hotel, lo que se vivió hace alrededor de un mes y medio, en qué terminó toda esta situación. En nada, porque dijeron puras estupideces que yo me quería hacer publicidad con ellos. Es decir, ay, ay, por Dios, y ya, mejor le digo, ¿quién conoce ese mugrero? Ajá, o sea, la verdad, la señora se portó mal y ella lo sabe. Y bueno, pues ya no está en mí. Ya, si por mí fuera, los pateaba, los ahorcaba, les ponía multas. Pero si uno exhibe a las personas que atentan contra el turismo, contra la gente, contra los derechos humanos y eso, y derechos humanos, el gobierno y demás, no ponen el remedio, pues ni modo que me vuelva diputada, ni siendo diputada los voy a cambiar. O sea, tú sostienes el maltrato y la discriminación que viviste ahí. Es decir, sí, esa, esa, pues ya me la quedé, ya, ya, este, la denuncié. Y si me vuelve a suceder, lo vuelvo a hacer, ¿eh? O sea, yo no me voy a quedar callada porque no es, no, no es a mí, no es lo que me hagan a mí. Es lo, si a mí me lo hicieron, ¿qué le hacen a otras personas? Justamente, Vero, ¿qué le dices a esas personas que, pues, señalan esto, ¿no? De que era un truco publicitario, que eran mentiras lo que había pasado. ¿Qué le dices a esas personas? Pues mira, el que hizo el relajo fue un reporterucho de cuarta que quiere ser famoso. Lo logró en sus cinco minutitos, que bueno, ojalá logre una trayectoria de muchísimos años y no esté haciendo escándalos. En cuanto a publicidad, ¿qué gano? O sea, ¿qué voy a publicitar? No tengo un restaurante, no tengo un programa, no tengo que publicitar. ¿Publicitarme yo? ¿Para qué? ¿Qué, qué? O sea, ¿qué gano? ¿Me diera de comer? Pues órale, ¿no? Pero pues no. Entonces, gente estúpida que no tiene nada que hacer. Justamente hablando de trayectorias, Vero, tu trayectoria es muy reconocida en el medio del espectáculo. ¿Cómo has visto ahora la evolución del periodismo en el sentido del espectáculo? Pues mira, escandaloso siempre hubo, pero se equilibraba. Ahorita ya son más los escándalos. Y más los argüenderos, y más los inventos. Cuando hacen inventos, ya quieren la luz que la prendan. No hacen eso. Ah, sí. Sí, pero sí. Ok. Pues los inventos van a seguir. Pero desgraciadamente antes había un equilibrio entre lo inventado, la gente con trayectoria que era requerida, que éramos muchos, no nada más yo, somos muchos. Y ahorita estos muchos, pues no existen. Así es. Y dan paso al chisme barato. Bueno, hasta a mí me han metido en esos chismes. O sea, que dices, ¿a qué horas pasó eso? Como yo, ¿por qué no? Sí, yo estoy aquí acostada en mi cama con mis perros bien a gusto. Oye, ¿cómo ves a una de tus colegas que ingresó a la casa de los famosos, Shanique Berman? ¿Cómo la...? Ay, no, bueno, siempre lo he dicho. A Shanique lo importante es quererla. Si la quieren comprender, se van a dar de topes contra la pared. Entonces, la verdad, no. Vete para allá, mijo. Sí, voy para allá. Que ya se vaya contigo, ¿no? Sí, sí. Shanique hay que comprenderla. Que diga, no hay que comprenderla, hay que amarla. Y yo la amo. Y me encanta porque no deja de ser periodista.